Y mire, como le mostré hace unos minutos, en Chiapas, decenas de maestros quedaron ahí atrapados, en el fuego cruzado, porque hubo enfrentamientos en la zona entre grupos criminales. Para los detalles, me comunico con Gaspar Romero. Cuéntanos, Gaspar, buena tarde. Buena tarde, Cristal. Informándote efectivamente que fueron rescatados unos 200 maestros de por lo menos unas 50 escuelas de ahí, de la cabecera municipal y de algunas comunidades de Panteló. Esto luego de permanecer atrapados en el fuego cruzado por enfrentamientos que se han registrado en la zona, sobre todo entre el grupo El Machete y al parecer el grupo Los Herrera. Estos grupos se disputan el control político del municipio y tuvo que entrar tanto el ejército mexicano como la Guardia Nacional durante la madrugada. y los maestros y algunos habitantes formaron una caravana de vehículos para poder salir de la cabecera municipal. Estos enfrentamientos, Cristal, se han registrado desde principios de la semana y no han cesado, al menos en este momento, hasta hoy, por ejemplo, no se ha registrado algún enfrentamiento. Este es el reporte. Algunos maestros estuvieron ahí pues resguardándose en viviendas cercanas, fueron los mismos vecinos, la comunidad entiendo que les dio albergue a muchos de ellos. Sí, estuvieron resguardándose en la cabecera municipal, sobre todo en casas particulares, para evitar precisamente alguna agresión. Y ya luego de que solicitaron la ayuda, incluso familiares en Tuxtla Gutiérrez también dieron a conocer de este operativo ahí en la cabecera municipal de Pantelón. Y fue como pudieron retornar. Algunos se fueron a San Cristóbal y otros viajeron a otros municipios cercanos a Pantelón. Por lo pronto, entonces, sin clases, ¿no? Exactamente, desde esta semana, desde el martes, precisamente, los alumnos dentro de primaria y secundaria, pues no han tenido clases, esto, por la situación que se vive actualmente. Y así seguirán, entonces, por lo que vemos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gaspar, por el reporte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti.